Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy 7 Ya sabéis, terminamos en el capítulo anterior el mercado muro Estamos ahora en las alcantarillas, tenemos que ir hacia el sector 7 Antes de que Shinra termine por destrozar la placa y aplaste a todo el sector 7 Y bueno, pues vamos a levantar a Eris Ok, vamos a levantar a Tifa De acuerdo, hombre este terrible Bueno, lo peor ya ha pasado Va a ser que no Quizás no Y ahí viene un combate contra un jefe, vale Pues bueno, aquí lo veis Es una especie de cocodrilo o algo así Creo que con... no voy a poder usar esto Vale, atacar con Tifa Cloud utiliza rayo Y a Eris va a utilizar también rayo Porque con rayo se mataba antes, vale Y hay que tener mucho cuidado Vale, igual Tifa la voy a utilizar para curar, vale Ya que como no tiene rayo y lo que más daño le hace es eso Pues voy a utilizarla para curar primero a Cloud Y segundo, pues bueno, al resto de... De... De esto, no, lo que haga falta, vamos A ver, Tifa Vamos a utilizar magia, cura, hacia Cloud Perfecto Magia Rayo Creo que el rayo no lo hace tanto, eh Pensaba que lo hacía más Pero no... ¡Ay, qué he hecho! ¡Ay! Le he dado a uno... Algo que no quería con Eris Bueno, no importa Eh... Magia Voy a probar el hielo contra... Contra esto, vale Ahora que no hace falta que cura a nadie Bueno, igual a mí Eris tiene el límite por rebasar Vale, vamos a utilizar a la sanadora con Eris Verá, si nos curamos Perfecto Magia de... Eh... Bueno, me espero Me espero primero A ver qué tal el hielo A ver qué daño le hace O ya he atacado con hielo Ah, no importa Lo vuelvo a hacer Sí, ya había atacado No me he explicado el daño que le he hecho Vale, 99 Es muy poco Prefiero rayo Vale, ataco Magia de rayo Y magia de rayo de nuevo O la de cloaca Cuidadín aquí, eh Cuidadín aquí Que... De momento no me hace falta El fuego no lo voy a usar Vamos a utilizar rayo de nuevo Muy bien Y... Tifa acaba de llegar al límite Vale Venga, vamos a usar fuego A ver qué tal el fuego Si el fuego le hace más daño Límite Ah, he fallado Pues no importa Por lo menos un golpe Que le he hecho así fuerte 46 nada más En serio Vale, magia Rayo otra vez Necesito curación, eh Vale, voy a curarme A Tifa Y con Tifa Voy a utilizar Hielo Venga, vamos Magia de Rayo de nuevo Necesitaré curar a Eris Y seguramente a Claude también Cuanto antes Tampoco es necesario Pero bueno Para próximos combates Sí Bueno, no importa En el próximo combate Lo os juro Vale Tenemos a este jefe también Hemos ganado Hemos ganado bastante experiencia Hacia allí Hacia allí Voy a atacar Con Tifa Voy a curar a Eris Y con Eris Voy a curar a Claude Vale, ahora ya podemos Dedicarnos a simplemente Luchar Magia de rayo Voy a empezar Contra este también Magia de rayo De nuevo contra este Vale, está muerto Claude Magia de rayo Contra el que sea Que esté vivo Muy bien Claude Ah, por fin Ha funcionado la materia De cubrir Tifa Tifa tiene Magia Utilizar Hielo Y el límite de Claude Me lo voy a guardar Que creo que no No lo voy a necesitar Bien Lo tengo para el siguiente combate Muy bien Poción recibida Venido de nuevo para acá Subo por la escalera Vamos hacia delante Nos bajamos aquí Volvemos hacia acá Esto es una materia Uy No me ha dado tiempo A cogerla Venga, va Aeris Magia Rayo Contra esta cosa Y tú vas a utilizar Corte cruzado Tengo ya Vale, pues nada Contra esto Tifa Hielo Contra el que quede Seguramente este ya no Este estará muerto ya 197 que le he hecho Muy poquito todavía Pero bueno Ya iremos haciéndole más daño Magia De rayo Perfecto Vale Lo que sí Hay que ir teniendo en cuenta Que la magia No es infinita Igual en algún momento Tendría que dejar de usarla Conseguir donde descansar O lo que sea Materia robar Decibida Vamos a ponernosla De acuerdo Materia robar Se la voy a poner Al personaje que menos daño haga Que ahora mismo es Tifa Porque tiene nivel 9 Así que Para que se dedique a robar A algún mob Al que Algún mob Yo como Minecraft Intentemos bajar de un salto Venga Algún Enemigo Que pueda tener algo Que Que sea bueno robar ¿No? Vale Venimos por aquí ¿Y ahora qué? Vale Creo que por ahí no era Era por arriba Pero bueno Igualmente Están dando la espalda ¿Puede ser? Ataque preventivo Vale perfecto Pues Vamos a hacer ataque Ataque Y vamos a Probar a robar A ver que tal Si robo algo No se pudo robar Vale nada Nada Ataque 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 Vamos a ver No Vamos a Vamos a jugarnos Un ataque todavía Solamente Vale Y Tifa Voy a intentar robar De nuevo con ella A ver si podemos robar algo No se pudo robar ¿Qué va? No podemos robar Así que no lo voy a intentar más Nada Vamos a usar magia Tanto con Aeris Como con Con Tifa Tampoco es que tenga mucho Bueno Venga va ¿Qué vamos a hacer? Si no Ok Hacemos hielo Con Cloud Directamente tenemos Un ataque directo Ah pues no hace falta Bien Vamos a ver Poción ¿Veis por acá? No, por acá no era Era por aquí Muy bien Venimos hacia acá Subimos por la escalera Y estamos en el cementerio de trenes A Aeris Yo te mezclé en todo este asunto No me pidas Que me vuelva a casa Veamos Si pudiéramos pasar al otro lado De los trenes iluminados Conseguiríamos salir de aquí Vale Voy a guardar la partida Chicos Dame un momentín Vea Continuamos Voy a pillar Primero Esta cosa que está aquí arriba Sé que por aquí No es por donde tengo que ir Pero primero Pillo la poción S Después Volvemos por acá Nos metemos en el tren Salimos por aquí ¿Ahora qué? Poción S recibida Vale Va a ser que aquí no hay nada ¿No? A ver Dame un momentín chicos Hay que tener cuidado ya ¿Eh? Vamos a utilizar ataques A ver qué tal Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Vale 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 Vaciar Dios Vale Voy a utilizar magias Utilizamos magia Porque si no Me está quitando ¡Oh! Me quita vida para curarse él Magia Rayo Vamos a utilizarlo con este Magia Fuego Con este Y me quedo sin PM Voy a tener que utilizar Ether Si o si Estoy dependiendo muchísimo De los Ethers Vale Ahora Un momentín Todavía no puedo atacarle Nada Tengo que Utilizar un elemento Que puede ser una poción Por ejemplo Venga Me culo con una poción Y con este Vamos a hacerle Daño ¿Ahora puedo? No Aún no Ven a cura A A Eris Y con a Eris A ver si puedo ahora atacarle Sí Ahí lo tenemos Perfecto Me he quedado sin magia Con Tifa ¿Eh? Venga Vamos a ello Vale Pues por aquí no era Por aquí no es por donde yo tenía que ir Entonces ¿Por dónde voy entonces? ¿Por aquí? Vamos a ver Sí puede ser que sea por aquí Sí era por aquí Era por aquí Vale Saltamos acá Ahora podemos bajar por aquí Venir por esta parte Dar la vuelta Coger este otro Ether Creo que es un Ether también No es una poción esta vez Por aquí Subimos aquí esta parte Venimos por acá Bajamos por aquí Pasamos por este tren Hacia allá Vale Un combate más Creo que con este combate Va a ser el último Que tenemos que hacer aquí ¿Eh? Creo Muy bien Ataque Magia Voy a utilizar Venga Lo último que tengo ya Con Tifa de magia Voy a utilizarlo también Y No Vale Este de hielo Contra el fuego Le hará más daño Pues no Va a ser que no Vale Pues rayo Venga rayo Ya no puedo hacer nada Voy a probar a No Ataca Ataca Ahora robaremos a uno Cuando quede solamente uno Robaremos Vale Cloud tiene el límite también Magia Cura A Cloud Que Cloud está muy mal ahora mismo Y Cloud Corte cruzado A esta cosa Voy a utilizar a robar contigo Con este Si es que sobrevive Vale no De acuerdo Gravibola Vamos para acá Pillamos La poción Seguimos adelante Nos queda una segunda parte ¿Verdad? Del cementerio de trenes En la que tenemos que actuar un poco Tenemos que mover el tren Etcétera ¿No? Vale Venimos ahora No Bueno no importa Da igual Es lo mismo Es lo de menos esto Es más Creo que me viene hasta bien El haber Volto otra vez a A traer el tren Hacia acá Vale Venimos hacia aquí Vamos a subir Aquí arriba ¿Qué haces? ¿Qué crees que haces tío? Vale Eh Si, si, si Por aquí Venga Súbete Venimos hacia aquí Vamos No Aún no Vente para acá Pídate eso Poción S Y ahora si Dios mio Oh dios mio Esto de los controles tío Vale Venimos hacia acá Y ya está Oh dios mio Último combate Ah dios mio Si ya estaba fuera Ya estaba fuera Ya estaba fuera Oh dios Vale pues No ¿Qué haces? ¿Por qué cambiar? Venga Rayo Si rayo Rayo Porque ahí lo les curaba Magia de fuego Vamos a ver Tipa atacar Como sea Porque además Han salido tres de estos Que además Estos hacen bastante daño Vale Uno menos A ver Magia De fuego Contra este por ejemplo Muy bien Atacar No Le he dado a cambiar otra vez Venga Magia Rayo Vale Tifa Voy a intentar robarle Con Claude Le voy a atacar directamente No No he podido robarle Y Tifa Ahí Tifa Aeris A la sanadora Me curo Me viene genial Y aparte Ya Yo creo que con los ataques Que le voy a hacer Me los termino de cargar Venga vamos Mira que no tengo Nada de magia En Tipa y demás Pero bueno Que estoy contento Con Como ha salido la cosa Juego Vale ahora ya si eh Ha costado eh Mirad como voy de magia Pero bueno La vida la llevo muy bien Tipa ha subido de nivel A nivel 10 ahora Venimos para acá A ver que dice He oido un rumor Que la placa iba a caer Aplastando la estación En la que he trabajado Durante tantos años No soporto tener que marcharme Bueno aquí ya no hay visos Aquí ya no hay monstruos Pero tendré que ir a A descansar a algún sitio Tipa lo hemos conseguido La cunda se mantiene Espera Oye salgo ahí arriba Disparos Bueno como veis Ahí está Wed Está Bill Está Jesse Y arriba está también Barret Así que aquí es donde empieza Realmente la acción En el juego chicos Para mi Este es el principio Del fin Mirad El pobre Wed Ha caído Wed ¿Estás bien? Claude ¿Te acuerdas de mi nombre? Barret está ahí arriba Hay que ayudarle Siento no haber podido Ayudar mucho Voy a subir Airis Cuídate de Wed Airis Hazme un favor Tengo un bar Que se llama El séptimo cielo En este barrio Hay una niña pequeña Que se llama Marlene No te preocupes La pondré a salvo Aquí es peligroso Todo el mundo Fuera del pilar Rápido Atención a todo el mundo Salgan del sector 7 Vale Antes de ir Vamos a ir Porque necesito Debes marcharte ahora O Barret Vale No puedo volver No puedo curarme No estoy curado totalmente Vale Perfecto Mira genial Vamos a mirar Porque la batalla Que ha dejado Airis Ahora se la puedo Poner a Tifa Vamos a ver Si necesita alguna Recuperar Fuego Robar Hielo Vale Alguna de por aquí No sé La voy a dejar tal como está Creo que sí La voy a dejar ahí Tal como está Y a Cloud Ahí He vuelto todavía A equivocarme Vale Cloud Ah no necesito una materia Cierto Pues le voy a poner ¿Cuál tenía? Relámpago Hielo Cubrir Le voy a meter fuego Sí ¿Por qué recuperar? No creo Le voy a utilizar más para ataque Que para curar A ver el pilar Tengo miedo Por tu propio bien Ah Se puede comprar Pociones Vamos a comprar Cinco pociones Por ejemplo Primero Fénix Un par Bueno Tres más Antídoto Alguno más Granada No hace falta Hiper Cura tristeza Voy a comprar dos Aunque no sé Si me va a hacer falta Pero bueno Voy a comprar unos cuantos De todas formas tengo dinero Vale Si las cosas se ponen feas Nos escapamos de aquí No es algo que ocurra a menudo A ver que le pasa a este Eh Ayúdame Mi extraño y maravilloso lugar Donde iba él a mear Oh Este es mi último trabajo Venga Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí Esto es genial Mañana mismo me despido Venga Vamos a guardar la partida Muy bien Vamos a ver chicos Ay no Otra vez Para acá no Para acá Vamos a subir la escalera Y vamos para arriba Ay Está aquí Big Cloud De modo que no te importa Lo que ocurra a este planeta No me interesa Estás herido Gracias Cloud No te preocupes por mí Barret está combatiendo allí Ve y ayúdale Venga Vamos para arriba Tenemos que llegar rápido Vamos Ah Otro combate Vale de acuerdo chicos Vamos a utilizar Rayo contra esto Vamos a utilizar fuego para acá De acuerdo He perdido He perdido algo de magia Pero Por lo menos He vencido rápido Primero gastar magia Qué vida Vale Venimos por acá Vamos Oh Dios mío Otro combate Ahora son dos Tres Increíble Venga Venga vamos Vamos a tener que gastar Mucha magia Eh Venga 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 Creo que voy a dejar de usar magia Y voy a empezar a atacar directamente Eh Aunque Tarde más en matarlos Y me hagan más daño Eh Después utilizo Cura con tipa Y ya está Es más ahora Entra también el límite Ah es verdad que están Están Volando Es verdad con el helicóptero No puedo atacarle directamente Tipa Magia Vale Tengo que usar magia Eso sí Y cloud Corte cruzado Contra el que sobre iba No contra este Porque ese no va a morir Vale corte cruzado Vale uno menos Y ahora este de aquí Se va a llevar también Otro de fuego Y ya está muerto Me falta algún combate todavía Incluso puedo usar alguna poción Fuera de combate Aunque me cure menos Pero bueno También lo puedo hacer Venga vamos Estábamos aquí Vale Continuamos Aquí tenemos a Jesse No Ah De verdad Odioso Venga vamos Cloud Magia Juego por aquí Tipa Límite Bien Vamos a ver Golpe veloz Vale los dos están en tierra ahora Ahora les puedo atacar a los dos Antes de que volvamos otra vez para arriba Voy a hacerle con cloud Un ataque directo Y con tipa Voy a curar A cloud Que está muy jodido Venga vamos Ok Vale uno muerto Y este de aquí Se va a llevar Magia Venga vámonos Cloud Cloud Me alegro De poder hablar Una última vez No digas su última Está bien Debido a nuestros actos Muchas personas murieron Probablemente Este es nuestro castigo Venga vamos Vamos a ver Vamos a hablar con Barret Tipa cloud Has venido Ten cuidado Ataca antes del helicóptero Mejor preparemos nuestras armas Antes de que ataquen A gran escala Puse el botón menú Para acceder al menú Puse el botón seleccionar Cuando termine Aquí vienen Vale no le he dado al menú No importa Creo que podemos ganar igualmente Ahí tenemos a Reno Llega demasiado tarde Una vez que puse este botón Se acabó compañeros Misión cumplida Tenemos que desactivarla Cloud Barret Por favor No puedo dejar Que lo hagas No permitiré Que nadie se interponga Entre Reno Y los turcos Combate contra Reno Vale cloud Magia Rayo Tifa Vamos a intentar robarle algo Nada que robar Ha encerrado a Barret en la pirámide Tío Fuego Creo que tengo que atacar Creo que tengo que atacar La pirámide Para poder liberarlo Vale si Barret atacar Vamos cloud Magia Hielo Tifa Magia Fuego Barret No le he puesto ninguna materia Pero bueno no pasa nada El combate es fácil Entre comillas Pirámide de nuevo Ahora tengo que Atacar con Tifa A cloud Vale Pero si le he dado a cloud Vale atacar A cloud Venga vamos Que si no Me quedo sin un Sin un personaje Venga vamos Vamos Vale el próximo ataque De Tifa Ya no va a ser ataque Va a ser ya curación Tengo que empezar a curar Ya con ella Porque está muy mal Vale Magia cura Vamos a curar A A ella misma Vamos Vamos Venga va Vamos 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 Muy bien Otro ataque Magia cura Hacia Cloud Ah La acaba de encerrar Vale pues Ahora Con cloud No Con cloud Voy a hacer Magia De fuego Contra reno Pero barret Va a atacar A Tifa Venga rápido Magia Fuego Vamos a ello Atacar Reno Ya era hora Ya por fin Hemos terminado el combate Se nos va Se nos va De acuerdo Tenemos experiencia No la suficiente Tenemos un ether Y hemos terminado aquí Venga vamos Cloud No se como detenerle Inténtalo Cloud No es una bomba De tiempo normal Detienen a Eris Está bien Os va a costar Desarmar eso Estallará en el instante En el que algún tonto La roce Por favor Detenedla Ja 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 Solamente un ejecutivo De Shindra Puede ajustar O desarmar El sistema Del disparador De emergencia De la placa Calla la boca Zabajadero Yo no lo intentaría Podrías obligarme A lastimar A nuestro invitado especial A Eris Oh Ya os conocíais Bonito detalle Que podáis encontraros Una última vez Deberíais agradecérmelo ¿Qué pretendéis hacer con Eris? No lo he decidido Nuestras órdenes Eran encontrar Y capturar Al último de los ancianos Nos ha llevado mucho tiempo Pero ahora Al fin puedo Comunicárselo Al presidente Tifa No te preocupes Ella se encuentra bien A Eris Deprisa Y se aparece Ja 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 Bien Debería empezar Aproximadamente ahora ¿Creeis que vais a escapar A tiempo? Empieza todo a caer Chicos Vale Hay que escapar ¿Eh? Vamos a ver Era aquí En esta parte Vamos rápido Era ahí Era ahí Vamos Claro Podemos utilizar Este cable Para escaparnos Venga vamos Ahí se monta De una manera Muy Muy estrella Pero bueno Es la única manera De poder escapar De ahí De la explosión Imagínate esto En el remake Tío Buah Que pasada Bueno Han destruido Un sector entero Una ciudad entera Vamos Simplemente Para intentar Matarnos A nosotros Y nosotros Estamos vivos Y Sinra Lo he visto Todo desde arriba Lo he visto Gan No No Marlene 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 Biggs Wed Jessie Maldita sea, maldición Maldita sea ¿Para qué demonios es esto? Ah Eh, Badret Badret Ah Eh Barret, para, por favor Para, Barret Arg Maldita sea Marlene Barret Marlene está, creo que Marlene está a salvo Eh Justo antes de que tomaran a Eris Ella dijo, no te preocupes, está bien Probablemente hablaba de Marlene Sí, de verdad Pero Biggs Wed Jessie Los tres estaban en la columna ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros todos nos estamos juntos No quiero darlos por muertos Y las demás personas del Sector 7 Están todos destrozados Destruyeron un pueblo entero solo para llegar hasta nosotros Mataron a tanta gente ¿Está diciendo que es nuestra culpa? Porque Avalanche estaba aquí ¿Cree que gente inocente perdió la vida debido a nosotros? No, Tifa No es eso, por Dios, no No somos nosotros Son los malditos Shinra Nunca ha sido nadie Solo los Shinra Son malvados y están destruyendo nuestro planeta solo para Establecer su poder y llenarse de oro Los malditos bolsillos Si no lo destruimos van a aniquilar este planeta Nuestra lucha nunca terminará hasta que lo destruyamos No lo sé ¿Qué no sabes? ¿No me crees? No es eso No estoy seguro de mí De lo que siento ¿Qué pasa contigo? ¿Tú? ¿A dónde cree que va? Oh, a Eris Ah, sí, esa chica ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente Pero es la chica con la que dejé a Marlene Maldición, Marlene Tifa, no hay vuelta atrás Vale, chicos Hay que volver otra vez a la casa de la madre de Eris Claude Porque es justamente donde está Marlene, ¿vale? Llévame a donde Marlene Como si yo lo supiera A ver, yo puedo ir porque me lo sé De que me lo he hecho antes Pero ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes Hay algo que necesito saber ¿Qué? Es cerca de los ancianos Por mis venas corre la sangre de los ancianos Uno de los lícitos herederos de este planeta ¿Sefirot? ¿Estás bien? Vamos, hombre ¿Veis? Ahí es donde Empieza a hablar Aunque realmente Bueno, sí Sefirot también tenía sangre de anciano Sí que es cierto Tenía sangre de anciano ¿Sí? Sí, creo que sí Tiene sangre de anciano Y dije, no, al mismo tiempo Vamos a quedarnos A la casita esta Ay, no le he puesto la materia todavía Barret Se la voy a poner ahora Venga, vamos a ello Límite Corte cruzado De acuerdo Y creo que con esto ya está muerto Vale, bien Vale, ahora vamos a darle Vamos a poner el equipo que queremos Ponerle a Barret Porque antes no se lo pusimos Y lo pasamos un poquito peor en el combate Por eso mismo Pero bueno A ver Equipo Barret Arma Asalto Aro de hierro Es verdad No he comprado ningún aro más para él Bueno, no importa Ya se la va a comprar Y de momento materia Es verdad Materia de Barret Le voy a poner Recuperar Relámpago Y le voy a quitar una a Cloud Que va a ser la de fuego Y se la voy a poner a él también Así tienen tres materias cada uno Muy bien Vamos a ver Venimos por acá Perfecto Venimos hacia aquí Y continuamos Hacia acá La casa de la madre de Aeris Cloud ¿No? Se trata de Aeris ¿Verdad? Perdón La tienen los Shinra Lo sé Se la llevaron de aquí ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería Aeris ¿Por qué los Shinra van a por Aeris? Aeris es una anciana La única superviviente de los ancianos ¿Qué has dicho? ¿Pero no eres tú su madre? No No su madre es real Oh Debió ser hace 15 años Durante la guerra A mi marido lo enviaron al frente A un lugar lejano llamado Utai Un día fui a la estación Porque recibí la carta Diciendo que venía a casa De permiso Dejaba a Biggs y Yoshi también ahí Ella va preguntando Si el marido Si han visto al marido Si está por ahí Pero se bajan todos Y el marido no baja Mi marido nunca regresó Le pregunto ¿Qué le ocurrió? No Seguro que le han cancelado las vacaciones Fui a la estación todos los días Entonces un día Estaba la madre de Aerys muriéndose Durante la guerra Solían ocurrir cosas como estas Sus últimas palabras fueron Por favor Lleva a Aerys a algún lugar seguro Mi marido no volvió nunca Yo no tuve hijos Supongo que me encontraba sola Así que decidí llevarme a la casa Aerys y yo se intimamos muy rápidamente A la niña le encantaba hablar Me hablaba de todo Me dijo que se había escapado De una especie de laboratorio De investigación de algún sitio Y que su madre Ya había regresado al planeta Que no estaba sola Muchas otras cosas ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir Le pregunté si se refería A una estrella en el cielo Pero ella dijo que Era este planeta Era una niña muy misteriosa Mamá No llores por favor A Aerys soltó esto de repente Cuando le pregunté si había pasado algo Acababa de morir un ser querido tuyo Acababa de morir un ser querido tuyo Su espíritu vino a verte Pero él ya había regresado al planeta En aquel momento no le creí Pero varios días después recibimos una notificación Diciendo que mi marido había muerto Y así es como sucedió Han pasado muchas cosas Pero éramos felices Hasta que un día Queremos que Aerys vuelva con nosotros La hemos estado buscando mucho tiempo No, nunca Aerys Eres una niña muy especial Tu sangre es especial Tu madre real era una anciana Claro, había oído que era una anciana Los ancianos nos guiarán Hacia una tierra de felicidad suprema Aerys será capaz de llevar la felicidad A todos los habitantes de los suburbios Por esto Syndra quiere que Aerys coopere Se equivoca Yo no soy una anciana No lo soy Pero Aerys seguro que a veces oyes voces Cuando estás sola No, no Pero yo lo sabía Yo sabía lo de sus poderes misteriosos Intentó ocultarlo tanto como pudo Y yo hice como si no me diera cuenta Es increíble como ha evitado a los Syndra Durante todos estos años Los Syndra la necesitaban Supongo que no le harían daño ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una musisita Shen las ha encontrado viniendo hacia aquí Probablemente no pudo oír suficientemente deprisa Ha decidido oír con los Syndra A cambio de la seguridad de las chiquillas Debe ser Marlén Marlén Aerys fue capturada a causa de Marlén Lo siento Marlén es mi hija Lo siento mucho ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar una niña sola de este modo? No empieces con esto por favor Pienso en ello todo el tiempo ¿Qué le pasaría a Marlén si yo...? Pero tienes que comprender algo No tengo la respuesta Quiero estar con Marlén Pero tengo que luchar Si no lo hago el planeta morirá De modo que seguiré luchando Pero estoy preocupado por Marlén Solo quiero estar con ella Siempre ¿Ves? Voy en círculos ahora Creo que comprendo lo que dices Está arriba dormida ¿Por qué no vas a verla? Suspira Me alegro tanto Me alegro tanto de que estés bien Papá, no llores Tu barba pincha Claude ¿Vas a saludar a Aerys, verdad? Ella ha hecho tanto por mí Si sos lo chidra con quien tratas No puedo estar aquí sentado Yo también voy A ver si adivinas A Aerys me estuvo haciendo un montón de preguntas Me gusta saber Qué tipo de persona es Claude Me apuesto A que le gustas Claude Ve a decirle Esperemos que sí No se lo diré a Tifa Pobre Tifa, tío Es culpa mía Yo fui quien metió a Aerys en esto No digas eso Aerys no lo cree así Tú vas tras de Aerys ¿De acuerdo? Será cierto, ¿no? Sí Voy contigo Vamos directamente al cuartel general de los Shinra Hay que estar preparado para lo peor Lo sé Ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite Si me quedara aquí Enloquecería Perdón ¿Pero puedes cuidar a Marlene un poco más? Sí, no me importa Este lugar es peligroso ahora Más vale que te vayas a otro sitio Tienes razón Pero prométeme que volverás con ella No te dejes matar De acuerdo ¿Cómo llegamos al edificio de los Shinra? Ya no hay un tren que suba allá arriba Bien Vayamos al mercado muro Quizás encontremos algo allí De acuerdo, chicos Un momentito Lo voy a guardar Muy bien, chicos Continuamos Vamos a ver Venimos para acá Voy a mirar si hay en la tienda Algo nuevo de comprar Antes de nada Antes de continuar Estos son consumibles, me parece Solo vendemos los elementos a cambio de Gil Bueno, vamos a mirar Comprar Vale, pociones Plumaje Feny Antito Carpa No me interesa Vamos a mirar en la otra Que es la de accesorios Vamos a ver Podría vivir varias vidas Un poco de materia Vamos a ver si viene alguna materia especial Vale, ninguna nueva Pues continuamos Y nos venimos Hacia aquí Muy bien Tenemos que venir ahora Hacia Allá Bueno, lo de siempre, ¿no? Nos toca de nuevo luchar Pero bueno Espero que no sea Durante mucho tiempo Vamos a hacer Ataques directos Que estos monstruos No eran tan fuertes Fuertes Oye Igualmente es un golpe Bueno No está mal el golpe ¿Vale? Igualmente lo íbamos a gastar El 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 límite Así que Venga va Vamos a ello Continuamos por aquí Ahora tendré que curarme Seguramente me va a tocar una casa De estas diabólicas Pero bueno Si no me toca nada Mejor Que no está tocando mucho, ¿eh? Pero como estáis viendo Un combate como mucho Y ni eso Bien Perfecto No me gustan las cosas estas Una materia Materia sense recibida Momentín Vamos a equiparla A cloud Sentir Vamos a ponérselo Muy bien Continuamos hacia allí Perfecto Ahora vamos a Primero vamos a mirar Como vamos de salud y magia Creo que deberíamos dormir aquí Venga voy a entrar Vamos a dormir aquí Serán 10 hill por noche No es nada Perfecto Pues venga Ya podemos continuar, ¿no? Sí Muchísimas gracias Por favor Regresa cuando quieras Venimos por aquí Eh, vosotros porfa Quédate Vamos a mirar La posada de la abeja Es cierto No he llegado a entrar En la posada de la abeja En ningún momento Todavía Eh, eres tú Lo siento Pero ya he oído hablar de ti Además de vestirte Como una mujer A parecer te gusta Plastar y todas las cosas Solo dejarán de entrar A los buenos clientes ¿Entiendes? Así que será mejor Que te marches Todavía me Tengo que entrar En la posada de la abeja De alguna manera Creo Si no me equivoco ¿Eso se puede usar? ¿Ya? No, ¿no? No Aún no se puede usar Vale No se puede usar En mucho tiempo Vamos a ver aquí Si se ha despertado ya Si podemos comprar algo Ah, no Este no era Bueno Estos son como Muchos humiles ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué nos vende? Vale Cosas que ya tengo Poción S igual Nah No me va a faltar ahora mismo No estoy echando pociones Prácticamente Aquí Aquí era No, aquí era la cocina No, tampoco Aquí era el modisto Entonces iré aquí Digo yo Vale, aquí sí Venga, va Ahora ya no está cerrado Comprar Vale, tenemos nuevas materias Tenemos cubrir Que, bueno, ya la tenemos Y el resto sí que las tenemos todas Pero bueno Creo que teniendo una de cubrir No necesito más, eh No voy a comprar No, no voy a comprar No voy a comprar materia Venga, continuamos Vamos para arriba Venimos por acá Vamos a mirar aquí también A ver si aquí podemos comprar Algo de De armas Comprar Vamos a ver Eh El arado de titanio Es cierto Le puede venir bien Bueno, el de mitrilo mejor A A barret Voy a comprar uno Se lo voy a equipar Barret Arde Mitrilo Y voy a vender el de hierro Bueno, no le voy a poner más materia Porque no tengo Pero sí que voy a vender Vamos a ver Vender Elemento Aro de hierro Los dos los vendo Perfecto Podemos continuar He mejorado stats En el bar No creo que hay que intentar ¿Quieres ver algo famoso? Sígueme Vamos a venir para acá Bueno, tenemos un cable Que ahora podemos utilizar Para ir subiendo Vamos a ver Todos subieron Trepando por ese cable Parece peligroso ¿Seríamos capaces De treparlo? Claro Lleva al mundo superior Venga Subamos a este cable No hay manera De que vayamos a conseguirlo ¿Sabéis hasta dónde asciende? Sí, qué manera Mirad ¿Qué os parece eso? Simplemente Un cable normal Ah, sí Bien Ah, sí Bien A mí me parece El cable dorado De la esperanza Este cable Nos puede llevar directamente Al edificio Shindra Tiene razón Es la única manera De salvar a Eris Vale No fue una gran comparación Pero Barret Comprendo cómo te sientes Vamos De acuerdo chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón Bueno, lo voy a dejar así A ver Así Espero que os haya gustado Un montón este capítulo Ya sabéis Seguimos en el siguiente Por... Bueno Ya iremos Supongo que No sé si me dará tiempo No sé si me dará tiempo Hacer el edificio Shindra Completo En el próximo capítulo Pero lo voy a intentar Voy además también A subir un poco de nivel Antes de continuar Así que... Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!